¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Esa canción se llama... Encuentra la magia, escoria humana. ¿En serio? La progresión armónica es muy similar. Y las Dazzling están detrás de la vuelta del tiempo. No es excusa para una composición mediocre. ¿Ahora qué vamos a hacer? La misión es ir detrás del escenario. Nuestros pases son sólo para el segundo día. Y tú no eres VIP. ¡Tú eres VIP para mí! La clave es pasarlo a él. ¡Ah! ¡Sólo queremos un autógrafo! ¿Sí? ¡Cielos! Los débiles caerán ante mí. ¡Yo me encargo! Espera. Si quieres ayudar, déjame idear un plan. Sin distracciones, sin desvíos, sin... Irte mientras estoy hablando. El verano pasado no trabajabas en... La convención de comida para gato. La convención de comida para gato. ¡Ah, es cierto! Ajá. Tú eres el tipo al que... Sí. Ese día me despidieron. Porque... Oye, ¿qué fue lo que pasó? Traté de llevarme un gatito a casa, ¿de acuerdo? ¡Pero era contra las reglas! ¡Ay! Si lo arruina, tendré que empezar todo mañana. ¿Era un gato anaranjado? ¡Toxido! ¡Pregúntame el nombre! ¡A ver qué pasa! ¡¿Cómo sé ya?! ¡Ah! Creo que no lo logré. Así es. Pero juntas lo haremos. En la vuelta del tiempo. El fracaso de hoy es el triunfo de mañana. Día uno de Stars World. ¡Allá vamos! Perdón. Perdón. ¿Cómo se llama una fan de Paz Crush? Con tres ojos. Escoria humana. ¡Bien! 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 Solo queremos un autógrafo. ¿Sí? ¡Bien! Dígale hola a Heity el gatito. Hola, don gatito. Si siempre dejas a la gente fuera, ¿cómo dejarás a alguien entrar a tu corazón? Oh, cielos. Adelante. Las dos pueden pasar. ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué gran idea, Sunset! Se nos ocurrió a las dos.